Composiciones, Cornelio Vega se llama y como amigos y dice algo así Hoy te olvido, no somos nada, tampoco somos amigos Tal vez te extraño pero no te necesito De alguna forma voy a arrancarme de la piel esos besitos Hoy termina todo este cuento, ese romance de mentira Es para ir y para cuando tú lo querías Vas a extrañarme, recordarás esas noches que te hice mía Nunca fuimos el uno para el otro, pero sabes que este loco supo volverte loquita Ve a buscar quien te bese esa boquita, quien te suma carros nuevos y presumas en tu Insta Pues todo el mundo sabe ya como eres, también quien te patrocina Hoy voy a desatarme y voy a festejar tu adiós Porque fue solo un juego y porque nunca te importó posiblemente Salga con amigas y tal vez alguna de ellas la conoces adivina Si es la misma que invitabas a tu casa ya y dormía No preguntes más por mí, no preguntes más por mí, ni si batallas para dormir Solo agarra el celular y ve la foto que navego de perfil Nunca fuimos el uno para el otro, pero sabes que este loco supo volverte loquita Ve a buscar quien te bese esa boquita, quien te suma carros nuevos y presumas en tu Insta Pues todo el mundo sabe ya como eres, también quien te patrocina Hoy voy a desatarme y voy a festejar tu adiós Porque fue solo un juego y porque nunca te importó posiblemente Salga con amigas y tal vez alguna de ellas la conoces adivina Si es la misma que invitabas a tu casa ya y dormía No preguntes más por mí, ni si batallas para dormir Solo agarra el celular y ve la foto que navego de perfil